Una fuente cercana a la duquesa de Cambridge habría dicho que la fecha programada para la llegada de su bebé es febrero de 2019. Así es, ya hasta fecha se está dando para el nacimiento de un cuarto hijo de Kate y William, quienes al parecer están muy sorprendidos pero también felices, sienten que la familia ya está completa Luis, el tercer hijo, nació en abril, y se dice que los duques no esperaban quedar en cinta tan pronto, William querría un varón y Kate Cesar lo tuviera una hermana. Ad Choices Advertising Real Invented by Kate, Kate y Meghan, embarazadas al mismo tiempo, el medio New Idea afirma que la familia estaría emocionada por el embarazo de Kate Medleton que, ahí les va, Meghan también estaría embarazada y esperando gímelos. Al parecer la prensa americana se adelantó con la noticia y una fuente cercana a Oak. Habría revelado, ella, Kate, siempre dijo que quería cuatro hijos, y ahora parece que está logrando realizar su deseo. William y Kate están muy sorprendidos. Los dos sienten que ahora su familia está completa, aunque no era la intención de Kate embarazarse tan pronto la que también está embarazada es Pippa Midleton, por lo que la prensa espera que la duquesa acude a ver a su hermana en el hospital, y con ello muestre su barriguito ropa que intenté disimular. La teoría sobre el cabello y el embarazo el patrón es que la duquesa de Cambridge cambia su cabello, y la gente se concentra en su cabeza, y luego anuncia el embarazo lo anterior fue publicado en redes del año pasado y para muchos usuarios tiene sentido, Meghan estaría imitando la estrategia de Kate, para que los medios se concentren en su cabeza y no en su pancita. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.